Después de que todo el mundo de la educación en Chile y Calama supiera que los estudiantes del Liceo Raúl Milo Tomic ganaron el segundo lugar en el Mundial de Ciencias de la Naturaleza, en la 19ª Expo Joven en Barcelona, España, ya nadie parece sorprenderse de las hazañas de estos muchachos, pero lo volvieron a hacer y clasificaron al Mundial de Abu Dhabi en Emiratos Árabes para que puedan representar a Chile y Calama. Pensó alguna vez como director, teniendo en consideración que siempre uno sueña con llegar a lo máximo, pero pensó que iba a tener esta experienciabilidad educativa, este taller y que de hecho haya traído tan buenos réditos para este establecimiento. La verdad que sueños no, sueños no, pero sí yo creo que una gran confianza en el profesor porque él fue alumno mío y partió siendo parte de la Academia Científica, perdón, en el Liceo B10 cuando estábamos en Chukicamata. Entonces él partió de joven, así como están partiendo los niños hoy día, él partió en esa oportunidad, después empezamos a trabajar y se dieron las condiciones para que él se hiciera cargo de la Academia y nos ha ido estupendamente bien, yo creo que somos únicos. En la Academia Científica yo creo que somos únicos, a lo mejor en otras cosas el Liceo no es tan relevante en cuanto a logros académicos principalmente, pero en todo lo que nosotros hacemos nos va bastante bien y creo que José es un ejemplo a seguir por todos los profesores y es lo que más se les inculca a ellos que todos son capaces de hacer cosas. Gracias al aporte alrededor de 70 millones de Codelco, el establecimiento empezó a mejorar las dependencias del Liceo y creó esta Academia Científica que ha ganado más de 5 reconocimientos internacionales, pero este Liceo tiene experiencia en ciencias, ya que pertenecía en su momento al Liceo América B10. La Academia surge el año 2004, precisamente cuando el Liceo Radomiro Tomix se separa de lo que es el Liceo B10 Chukicamata y es oficial. Ahí don Luis Lecaro, que fue mi inspector en B10 en Chukicamata, me llama a este proyecto en el cual yo comienzo a trabajar en forma ANOREN hasta el año 2007. En ese periodo de tiempo se obtuvieron varios reconocimientos regionales, nacionales y también participamos en Sudamericanos en México. Posteriormente, en el año 2009 participamos en nuestros nacionales y en el 2010 me voy a otro establecimiento educacional y vuelvo al 2012. A partir del 2013 se comienza a diseñar un plan estratégico para colocar a la Academia con un objetivo claro, ser campeones del mundo y la mejor Academia del país. Esta situación se fue dando con el tiempo, participando en eventos regionales, nacionales e internacionales, especialmente con lo que es la Fundación Subclubs de Ciencias Chile. Con el apoyo de la Fundación Subclubs de Ciencias Chile, lo que tiene que ver con CODERCO y la CONDES, que es nuestro principal aliado en toda esta situación, pudimos permitir participar en este Sudamericano. Nuevos rostros que comienzan a aparecer en esta Academia y que hablan del recambio que existe para este grupo de estudiantes y su profesor. Yo, siendo sincero, yo recién llegando, el profesor vio algo en mí y yo no sabía qué cosa. Y me dijo que yo tenía un potencial, pero yo no sabía cuál era. Me metió a la Academia, todo tuvo un arduo trabajo, pero todo me fue bien, ya que el profesor nos apoyaba, todo. Y llegando a esta Academia no es como ninguna otra Academia más, todos te van a tratar de igual. O sea, no uno porque sea una Academia tan prestigiosa, tiene que caer más cargos sobre uno. No me puse nervioso, se me lenguaba la lengua, se me enredaba las palabras. Eso me pasó al inicio. Después te hicieron un relajo, una respiración para que pudieses estar más calmo. Sí. El profesor me decía, calmado, con calma, nadie te va a atacar, nadie te va a morder. O sea, tranquilo. Chicos, olvidados y en algunos casos jamás considerados en otros establecimientos educacionales, pero que aquí, en RT, ha logrado potenciar su capacidad, no solo en ciencias, sino que en otras artes y otras áreas que el mismo liceo ha ido sumando para su estrategia educativa.